Soy Marco Castillo, cuatro, este tema de Sentimientos Perdidos y lo acabo de escribir hace poco. Espero que cuando te pienso no sea tarde, que cuando te vea el tiempo corra demasiado lento. Espero no soñar contigo, le tengo más temor que a las tinieblas. Espero merecerte y me merezcas en esta triste hazaña que me enloquece cada mañana. Me encantaría esperar a que llegaras en el próximo suspiro y tenerte entre mis brazos es un sueño, amor mío. Espero llegar a esa habitación oscura donde Morfeol escribe versos a la luna. Que le regale versos a esta última canción sin tocar ninguna. Quiero viajar a tu universo, mirar unas cuantas estrellas, postrarme en ellas. Y si ese tiempo es más largo que tu suspiro, entonces me preocupo porque yo ya no respiro. Esta canción va dedicada para todas las damas aquí presentes. Oye esta tarde en Plaza Patria, es el cuatro. En la profundidad del mar observé la fragilidad de la arena. Y lo que vale la pena es el delito como el sol, el mar y arena. El amor es una condena que la vida amarga frena. Me encantaría poder robarle unos cuantos besos a tu boca, con ese beso que quizá el cielo toca. Castigo bendito mi amor, eres tú quien me provoca. Cae el amanecer frío en el sentimiento mío de este mundo sombrío. Donde la locura y la pereza combinadas con el miedo no causan más que tristeza. Hoy pongo sobre la mesa romances tantos que invaden en mi cabeza. No sé si estar quedado de verdad sea mi franqueza. Intentar, intentar, intentar en esta oscura sensibilidad que estresa. Pero no cesa, podrá dejar de intentarlo pronto. Rogarte ser algo tonto en esta suerte o respondida. En ese viento perdida, donde calar mi suerte me cuesta y la muerte quede prohibida. No sé que termina más pronto. Mi cigarrillo o ese pensamiento tonto que se consume de pronto en este mismo punto oportuno. Del que yo no asimilo si solo se toma turno. Para poder amar no es capaz ninguno. Que esto estuviera en mi aroma, lo que no es coincidencia. Lo hice para no extrañarte mientras estás en mi ausencia. Y por si perdía la conciencia, no me olvidaras y siempre notaras mi presencia. Es el CWIC 666 en la instrumental, 4 en el micrófono. No sé dónde perdí mis sentimientos, se me han terminado los argumentos. De aquel cigarrillo no queda más que el humo y de la botella de alcohol solo queda el vacío. Espero aquel frenesí en el que me perdí y enloquecí. Aquella noche de lluvia en la que te conocí. Gracias.